en esta ocasión estaremos realizando un pequeño video tutorial en el cual estaremos explicando cómo generar un contenedor 3d de fluidos y cómo asignárselo al hocico de un dragón en este caso estará emitiendo fuego y lo primero que haremos será generar el contenedor es bastante sencillo para eso me ayudaré de las categorías de funciones y seleccionaré la opción dynamics en dynamics el menú va a cambiar y voy a buscar en la parte de arriba la opción fluid effects create 3d container me voy a ir a las opciones y en las opciones lo único que haré será edit reset settings tal cual como viene aplicaré a play and close el contenedor aparecerá en el origen y antes de moverlo o rotarlo voy a seleccionarlo y le pondré un emisor para eso regresaré a la parte de fluid effects y utilizaré la opción add and edit contents y utilizaré la opción de emitter en las opciones lo único que estaré cambiando será la cantidad de partículas en este caso lo voy a dejar así como viene le daré la opción de apply y en el attribute editor seleccionaré la opción de basic emitter attributes en ese punto tengo la opción de rate particles y en lugar de 100 utilizaré un valor de 700 por el momento será lo único que cambien de mi contenedor en este caso del emisor voy a seleccionar el contenedor voy a presionar control a y lo que voy a hacer es le voy a dar una rotación de menos 90 grados voy a irme al channel box le pondré le pondré menos 90 si presiono control a en el attribute editor estaré cambiando container properties y el base resolution en este caso estaré realizándolo de 60 más adelante lo cambiaré por un valor de 300 o 400 simplemente para tener una mejor resolución en el caso del contenedor en este caso voy a hacer algunos cambios con respecto al mismo contenedor y voy a cambiar la opción de container properties en donde está la opción de boundary x boundary y y boundary z los voy a estar cambiando y voy a empezar con boundary x en este caso en lugar de decir both sides le voy a poner la opción de known este si lo voy a dejar tal cual como viene como both sides y en boundary z le voy a poner también la opción de known tal como en boundary x en las opciones que vienen abajo voy a procurar que el content method de density velocity temperature and field se encuentren los cuatro con la opción de dynamic read en este caso la opción de fuel venía con la opción de off zero y temperature como off zero y voy a cambiar ambos por la opción de dynamic read muy bien todo lo demás lo voy a dejar por el momento eh igual y aquí es donde empieza un poco el rollo de cómo vamos a poder generar el contenedor cómo vamos a poder generar el fuego dentro del contenedor lo que voy a hacer es voy a comenzar con el emisor lo puedo seleccionar desde window outliner y en el window outliner voy a seleccionar fluid shape este símbolo de más y donde diga fluid emeter one voy a encontrarme pues con algunas opciones en este caso voy a cambiar eh la opción de fluid attributes por eh algunas opciones o algunos valores numéricos que voy a estar eh añadiendo en el caso de density method eh heat method fuel method estos tres tienen una opción que dice add estos tres los voy a dejar tal cual como están no voy a hacer ningún cambio en esta parte pero en el valor numérico voy a empezar con density voxel sex del density method aquí le voy a poner un valor de 5 el mismo valor de 5 lo voy a seleccionar lo voy a copiar y lo voy a pegar en la opción de heat method heat voxel sex y eh de de segundos y aquí lo voy a cambiar eh lo voy a cambiar lo voy a poner como comando v igual con un valor de 5 y en la opción de fuel voxel sec le voy a poner un valor de 3 y esto que dice eh fluid drop off lo voy a poner con un valor de 0 hasta este punto será lo único que cambie prácticamente del emisor voy a irme a las opciones de fluid eh shape y en fluid shape voy a comenzar con lo siguiente en fluid shape lo que voy a tener que cambiar son algunas eh otras opciones y me voy a ir a las opciones de dynamic simulation en dynamic simulation voy a encontrar eh todo esto que sería gravedad viscosidad friction damp y lo que voy a hacer es la gravedad la voy a dejar con el valor que está por default que es de 9.8 la viscosidad la voy a dejar con el valor de 0 friction del mismo modo lo dejaré en 0 y el damp lo voy a poner de 0.020 solamente estos dos los voy a cambiar después me iré a las opciones de abajo en el caso de solver voy a dejarlo como navier stokes high detail solve lo voy a dejar en este caso como all grids sub steps lo voy a dejar con un valor de 4 solver quality lo voy a dejar con un valor de 60 es más le pondré un valor de 70 para que se vea bastante bien y en este caso de grid interpolation lo que voy a hacer es lo voy a dejar como lineal star frame lo voy a dejar con un valor de 1 simulation rate scale lo voy a dejar con un valor de 1.5 auto y lo demás forward advection conserve mass use collisions use emission lo voy a dejar tal cual como viene use fields y esta es la parte más importante para que funcione la simulación cuando esté trabajando en la línea de tiempo auto resize en este caso voy a utilizar la opción de auto resize voy a deshabilitar esta opción voy a deshabilitar esta opción y aquí le voy a poner un valor de 2 perfecto si yo me voy a la línea de tiempo y selecciono quizá un valor de 1000 frames le doy enter lo que estaré viendo si le doy play es como el fluido va avanzando y de algún modo se va se va expandiendo el contenedor en este punto creo que está bastante bien dejarlo de ese modo pero como va a ser un contenedor que va a ser añadido al hocico de un dragón quizá no me sirve esta resolución por lo tanto si yo presiono controla y me voy a las opciones de arriba pues voy a encontrar el tamaño que yo necesito en este caso puedo poner un valor de 17 y que sea un tamaño de 1 por 1 recordemos que esta resolución base resolution la tenemos de 60 pero más adelante la estaremos cambiando muy bien voy a irme más abajo todavía y voy a encontrar una opción llamada content details en content details voy a encontrar lo que es densidad velocidad temperatura y el combustible en content details ahí están en orden de hecho el único que no voy a tocar es la opción de turbulence y voy a comenzar con la opción de density en density voy a encontrar density scale y en lugar de tener que cambiar este valor lo voy a dejar como viene por default 0.5 el buoyancy si lo voy a poner con un valor más alto en lugar de ser un valor de 1 lo voy a poner con un valor de 26 dissipation lo voy a cambiar le voy a poner un valor de 1.750 diffusion lo voy a dejar con este valor de 0 al igual que pressure pressure threshold lo voy a dejar con el valor de 1 y el noise lo voy a dejar con el valor de 0 en el caso de tension también lo voy a dejar con el valor de 0 tension force lo voy a dejar con el valor de 0 y el único que voy a cambiar es el gradient force aquí le voy a poner un valor quizá de 70 le doy enter para que queden eh guardados esos valores tengo density scale 5 buoyancy 26 dissipation 1.750 estos dos valores de diffusion y pressure de 0 pressure threshold lo tengo con 1 noise de 0 tension 0 tension force igual con un valor de 0 y el gradient force lo puse con un valor de 70 voy a ir más abajo y en la opción de velocity voy a dejar prácticamente los tres valores lo que sería x y y z con un valor de 1 y en la opción que dice swirl lo voy a poner de un valor de 9 le voy a dar enter y el noise lo voy a dejar con un valor de 0 voy a saltarme la opción de turbulence y voy a ver que opciones aparecen en temperature y voy a encontrar lo que es temperature scale ahí lo voy a dejar con un valor de 1 buoyancy lo voy a dejar con un valor de 11 pressure lo voy a dejar con un valor de 0 la opción de pressure threshold lo voy a dejar igual con un valor de 0 dissipation lo puedo dejar con un valor de 2 o de 3 lo voy a dejar con un valor de 2 la opción de diffusion lo voy a dejar con un valor de 0.0 0 50 la opción de turbulence lo voy a dejar con un valor de 5 noise en este caso si lo voy a cambiar le voy a poner un valor de 0.5 voy a bajar la barra y la opción de tension si la voy a dejar la voy a mantener con su valor de 0 y por último viene la opción de fueled en fueled lo que voy a encontrar es fuel scale lo voy a dejar con un valor de 1 y el reaction speed si lo voy a cambiar le voy a poner 0.250 air fueled o air and fueled radio este valor lo voy a dejar con un 6 ignition temperature lo voy a dejar más o menos de 0.100 max temperature lo voy a poner de 0.750 heat release y el light release los voy a dejar ambos con un valor de 1 y el light color lo voy a dejar como viene por default en este punto ya he cambiado como decíamos en un inicio las opciones de density velocity el turbulence no le dice nada temperature y la opción de fuel más abajo voy a encontrarme con otras opciones en este caso las opciones que voy a encontrar son las de shading y en shading que voy a encontrar por ejemplo si yo abro la opción de shading transparencia la voy a dejar tal cual como viene y el globo intensity si lo voy a cambiar por un valor de 0.100 el drop up shape tiene varias opciones tenemos sphere cube con double con x y z del gradient o valores negativos de los mismos ejes en este caso lo voy a dejar como cube y el edge drop off lo voy a manejar con un valor de 0 en la opción de color lo que voy a hacer es le voy a dar doble clic en la opción de selected color y cuando aparezca el color chooser voy a tener mi primer color porque de hecho van a ser dos en una escala de grises lo voy a dejar con un valor con un color negro y el segundo tono que iría al final lo voy a manejar con un tono más claro de hecho mucho más claro más o menos por ahí perfecto y lo voy a dejar en lugar de ser constante lo voy a dejar con una opción llamada density así es como lo voy a dejar interpolation lo voy a poner como eh linear y el input bis lo voy a dejar eh más o menos de 0.350 abajo donde está incandescence lo que voy a hacer con estos colores es cambiarlos igual voy a dejar prácticamente esto como linear temperature lo voy a dejar como viene y el input bis lo voy a dejar de 0.750 pero en este punto los colores los voy a cambiar un poco en el caso de el naranja que es el que viene de este lado lo voy a seleccionar y lo voy a poner un poquito más rojo ahí está voy a poner down y el negro lo voy a pasar a donde está la P el naranja lo voy a poner en la N y entre la C y la E aproximadamente voy a poner este tono amarillo de hecho este tono amarillo puede llegar a ser un poquito más claro un poquito más claro más o menos por ahí lo voy a dejar voy a lo voy a cerrar y por último la opción de opacity le voy a poner un valor del input bis de 0.3 lo voy a dejar del mismo modo como el color color input opacity input lo voy a dejar de density y más o menos en la barra voy a dejar esto por aquí y voy a generar otro que esté más o menos en lo que es un poquito un poquito un poquito ladeado por ahí lo voy a cerrar y en shading quality que se encuentra más abajo shading quality voy a encontrar quality lo voy a dejar con este valor contrast tolerance lo voy a dejar de 0.010 aquí lo dejo el sample method como adaptive jittery y el render interpolation en lugar de ser linear lo voy a dejar como smooth más abajo tengo las opciones delining le puedo poner la opción de self shadow esas opciones las puedo manejar así como self shadow eh shadow opacity lo puedo dejar con un valor de 1 eh shadow diffuse lo voy a dejar con un valor de 0 y aquí donde dice ambient brightness le voy a cambiar un valor por 0.250 y voy a deshabilitar lo que es real light y este valor de 0.8 lo voy a cambiar por 0.5 para tener eh directional light en x y z con el mismo valor perfecto pues bien en este punto lo único que me hace falta es ponerle eh algunas opciones en el render para ya sacar el render voy a cerrar mi outliner y voy a encontrarme en las opciones de render settings algunas opciones por ejemplo en este caso no voy a utilizar maya software y recordemos que para tener eh acceso a la opción de mentor ray pues hay que habilitar el plugin y para eso rápidamente para recordar es window setting and preference plugin manager y en las opciones de plugin manager voy a encontrar maya to mentor ray esa opción se encuentra aquí en la parte de abajo maya to mentor ray punto bundle ya viene habilitado y una vez que estamos en las opciones pues bueno en la opción de common eh voy a renderar la vista de perspectiva en este caso poner otra cámara más adelante eh voy a traer algunos elementos lo que es un dragón y lo que es un caballero medieval traídos de internet y aquí puedo utilizar el tamaño que puede ser un high definition 1920 x 1080 maintain with head radio resolución 72 o 100 dpi eh formato puedo utilizar un TGA y en la opción de quality puedo utilizar un valor de 1 filter voy a utilizar un Mitchell en la opción de frame buffer voy a utilizar rgba float 4 x 32 bits el color clip lo voy a dejar como raw y esta opción de desaturate la voy a dejar deshabilitada prácticamente ya está nuestro contenedor base resolution sigue siendo de 60 y recordemos que si me voy a la esquina inferior derecha voy a encontrar al lado de la llave animation preference y en animation preference prácticamente voy a estar haciendo algunos cambios como el playback tiene que estar playback speed con la opción play every frame para que no no tenga ningún problema le voy a dar save de hecho ya estaba así y pues veamos como se comporta el contenedor el contenedor va creciendo obviamente va cambiando su forma y lo que voy a hacer con esta es seleccionar lo que es el emisor y lo voy a llevar a la parte de atrás veamos de nuevo creo que eso me llama más la atención y está funcionando relativamente bien voy a irme más max resolution le voy a poner un valor de 350 max resolution por ejemplo y pues lo que voy a hacer en este punto es ponerle un volume axis que el volume axis es para tener un mejor comportamiento voy a seleccionar el contenedor y en la parte de arriba voy a encontrarme con la opción de fields voy a encontrar volume axis voy a entrar a sus opciones y simplemente voy a hacer edit reset settings desde aquí puedo cambiar algunas cosas pero utilizaré lo que es el attribute editor magnitude lo voy a dejar con un valor de 100 ahí está y voy a cambiar la opción de along axis estos valores los voy a invertir este lo voy a dejar con un valor de 0 este lo voy a dejar con un valor de 1 y prácticamente todo lo demás lo dejaré igual voy a darle una rotación la rotación que estaré haciendo será de menos 90 y voy a colocar el volume axis hacia este lado voy a escalarlo y lo voy a dejar pues más o menos más o menos así y eso es precisamente lo que necesito en este primer punto ver cómo reacciona y pues si necesito hacer otros ajustes los haré pero en este punto pues prácticamente ya tengo lo que necesito y pues veamos cómo se ve en el render ya directamente con mis elementos y para eso ya tengo yo algunas opciones y un pequeño render para ver prácticamente dos segundos de cómo quedaría nuestro contenedor de fluidos con los elementos así es como se vería pues bien espero que este pequeño video tutorial le sirva en un futuro y eso sería todo y eso sería todo más de un pequeño como se veía el mundo y eso es todo